Bienvenidos a este Ayuntamiento Bajos, a este salón de plenos para conmemorar este 25 de noviembre, un año más, que viene a visibilizar una problemática real, una problemática que existe, una problemática que afecta al conjunto de la sociedad y sobre todo una problemática que tenemos que solucionar y que tenemos que revertir. Y un acto como este, un día como hoy, un manifiesto como el que vais a leer y un compromiso como el que tenéis de las grandes fuerzas políticas de este país, pues yo creo que ayudan a ello. Entonces, sin más, daros la bienvenida a este salón de pleno del Ayuntamiento Bajos, que es vuestro ayuntamiento, y esperar y desear que este acto simbólico, aunque también solemne, sirva para visibilizar a todas aquellas y a todos aquellos que sufren por esta lacra de la violencia machista. Y sobre todo, que sirva y ayude a que en estos tiempos que corren, y lo he dicho durante mucho tiempo, en los que algunos todavía dudan de la existencia de esta violencia, pues que dejen de dudar y que escuchen, que vean, que sientan y que sobre todo que aprendan. Que el sufrimiento que tienen, en este caso, muchas víctimas a lo largo y ancho de este país, es real y merece la ayuda y el compromiso de todos. Sin más, bienvenidos a todos. Le doy la palabra a Antonio Cava Casillas por unas palabras iniciales, antes de la lectura del manifiesto, y luego os dirigiré también algunas palabras ya como cierre del acto y antes de colocar el cartel fuera. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a los compañeros de Corporación Municipal, a los distintos representantes de las distintas asociaciones que trabajan y luchan, como bien ha dicho el alcalde, para eliminar esta lacra social que tenemos todavía en nuestra sociedad, en un mundo en el que tenía que ser igualitario, en un mundo en el que la violencia no debería existir. Y, pues, desgraciadamente, nos encontramos todavía con 52 mujeres, que espero que aquí se corte este año y espero que sea cero durante 2024, pero ese deseo de momento es una utopía que seguramente no se vaya a cumplir. Pero mi deseo va a estar siempre ahí, como es el deseo del Ayuntamiento de Badajoz, en el que venimos trabajando desde la Oficina de Igualdad, que están aquí sus técnicas, con el director gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales, ayudándoos con nuestro compromiso, fundamentalmente, en dos días especiales del año, como es el 8 de marzo y, fundamentalmente, mañana, el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y, sobre todo, en una profunda preocupación de que es verdad que a los adultos se les puede sensibilizar, pero a los más jóvenes tenemos que educarlos. Y con ese compromiso, el Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Oficina de Igualdad y por los distintos estudios que recogemos, pues tenemos esa idea de que el machismo aparentemente está creciendo, y esos estudios así lo demuestran, en edades más tempranas. Y, por eso, nosotros hacemos actividades que tienen que ver con el mundo escolar y que intentamos, entre todos, que esa situación, pues, se elimine y se radique en toda su expresión. Quiero agradecer también el trabajo de dos asociaciones, a través de las cuales, y el trabajo y el concierto del pasado sábado, en el que Soraya Arnelas, pues, estuvo presente. Y la recaudación ha ido íntegramente a estas dos asociaciones, y le quiero agradecer su trabajo a PRAM y a la asociación ALMA, porque, sin duda, es el reflejo de lo que las asociaciones son muy necesarias para que ese compromiso también se revierta, también en la unión con las instituciones públicas, en este caso con el Ayuntamiento de Badajoz, y, entre todos, podamos luchar para que esta laca social desaparezca de nuestra sociedad. Sin más, paso a leer el manifiesto, comenzando por la Asociación Victoria Ken. Muy buenos días a todos. Buenos días. Soy Dayana Soto, de la Asociación Victoria Ken, y voy a compartir con todos vosotros este manifiesto. Declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias FEN, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y queremos recordar con emoción y afecto a todas y cada una de las mujeres víctimas, a sus hijos e hijas, tan víctimas como ellas, y a sus familias. Nuestro recuerdo está en las más de 1,237 mujeres que han sido asesinadas en España desde 2003, como consecuencia de esta terrible violencia, máxima expresión del machismo, y en los 428 menores que han quedado huérfanos desde 2013. En lo que llevamos de año, ya son 52 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, un número de víctimas superior al de cada uno de los tres años anteriores. Una realidad durísima que cualquiera que haya tenido contacto con la violencia machista, directamente o a través de la labor de otros, bien conoce. Os dejo con mi compañera de la Asociación Nueva Vida. Gracias. También hoy, y como todos los días del año, manifestamos nuestra condena absoluta ante la violencia de género, porque los maltratadores no tienen cabida en nuestra sociedad. Reafirmamos el compromiso de los gobiernos locales con la erradicación de la violencia de género. Solo terminaremos con este tipo de violencia trabajando unidos. Todas las Administraciones, el Poder Legislativo, el Judicial, la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Organizaciones Sociales Especializadas en Violencia de Género, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad. Es un problema de Estado que debe tener una respuesta de Estado. Muchas gracias. La educación y la formación son dos pilares fundamentales para acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres y erradicar la violencia machista. Nos preocupa especialmente cómo este tipo de violencia, en vez de retroceder, se está instalando con fuerza entre los jóvenes. Los adolescentes están muy expuestos a las nuevas formas de violencia, como el control en las redes sociales. Los jóvenes disponen de mecanismos muy potentes para ejercer ese control. La situación actual requiere de un esfuerzo mayor para atajar cuanto antes estos comportamientos. Además, las redes sociales y el uso irresponsable de Internet exponen a los jóvenes a formas graves de vulnerabilidad y violencia, como la explotación sexual y el consumo de pornografía. Desde hace años, España ha venido dando importantes pasos para contribuir a la violencia machista de manera firme y con política de Estado. Así fue posible la ratificación en 2014 con el Convenio de Estambul y el gran acuerdo que supuso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017. La experiencia confirma que cuanto más cerca es la Administración, más eficaces son las medidas de sensibilización, de educación o detección precoz, y mejor es la respuesta de urgencia o seguimiento de los servicios. Conscientes de ello, las entidades locales ejercemos un papel fundamental en el desarrollo e implantación de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género. Por lo tanto, los gobiernos locales reunidos en la FEM, extendemos una invitación a todas las entidades locales a unirse a esta declaración y respaldar todas las iniciativas encaminadas a un futuro sin violencia contra las mujeres. Reiteramos la tolerancia cero ante cualquier acción violenta contra las mujeres, independientemente de su intensidad. En desigualdad y violencia de género no hay grados. Reafirmamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y destacamos la importancia de los ayuntamientos en su desarrollo. Además, y una vez evaluada la aplicación del Pacto de Estado, instamos a su renovación en sede parlamentaria conforme al compromiso alcanzado en la XIV Legislatura. Alentamos a las entidades locales a continuar desarrollando programas de concienciación y educación en las escuelas para prevenir la violencia de género, así como en los centros de mayores. Reconocemos la importancia de la coordinación de todos los actores involucrados en la lucha contra la violencia de género para brindar una respuesta integral a las víctimas. Exigimos la implementación de proyectos y programas locales que promuevan la inserción laboral de las víctimas de violencia de género. Y, por último, asumimos el compromiso de evaluar la eficacia de las medidas puestas en marcha en un proceso de mejora continua para asegurar su adecuación al incremento de la atención y la recuperación de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas. Una vez leído este texto, que es fruto del consenso en la Federación Española de Municipios y Provincias y que ayer aprobamos en sesión plenaria en este Ayuntamiento de Bajó, unas breves palabras más allá de lo que ya os había dicho al inicio para daros la bienvenida. Bueno, yo creo que de toda la declaración, como andréis conmigo, yo creo que lo más importante es tanto la educación como la concienciación. Pero no solo en el ámbito educativo. Es decir, esto es una cuestión de reflexión profunda de la sociedad y de qué queremos enseñar y, sobre todo, qué queremos hacer, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito interno. En nuestras casas. ¿Qué es lo que vemos en nuestras casas? ¿Qué es lo que hacemos en nuestras casas? ¿Y qué es lo que trasladamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, en nuestro comportamiento diario? Yo creo que eso es algo que, afortunadamente, está cambiando y ha cambiado mucho durante estos últimos años en España y que la mentalidad general de la sociedad española ha cambiado a mejor, pero todavía queda. Todavía queda. Yo ya es el tercer año que estoy aquí en mi condición de alcalde y los tres años lo he dicho. Yo creo que es el gran reto. Más allá de disponibilizar recursos públicos para ayudar, acompañar y amparar a todas las víctimas, más allá de hacer un esfuerzo que se tiene que hacer en el ámbito educativo, yo creo que es en las casas donde se debe dar ese primer paso, que es el más fundamental y el que más nos marca. Porque, queramos o no queramos, la impronta, la educación que uno recibe en casa, permanece a lo largo de la vida en un gran porcentaje. No significa que quien haya recibido una buena o mala educación vaya a ser buena o mala persona, ni que vaya a replicar las conductas que ha visto en su casa, tanto positivas como negativas, porque cada persona es un mundo. Pero es verdad que, generalmente, cuando uno vive en una familia y está acostumbrado a unas determinadas cosas, tiende, de manera consciente o inconsciente, a replicar determinados comportamientos. Y en eso es en lo que creo que la sociedad española tiene que poner el foco, y en eso es en lo que creo que la sociedad española ha dado un gran paso cualitativo, a pesar de estos terribles números y a pesar de estas terribles tragedias que, a cuenta gotas, pero sin cesar, todos los días nos golpean y todos los días nos provocan una profunda tristeza. Y es una situación muy particular, y es una situación que tiene unos matices muy especiales, y que tiene una realidad muy concreta, y que, independientemente de que se actúe frente a otras violencias de una manera determinada, yo creo que en esta hay que poner un foco especial, porque afecta a lo que para mí es el núcleo esencial de una sociedad, que es la familia. Es a aquellos que más cerca están de nosotros, es a aquellos a quienes más debemos querer y a quienes más debemos cuidar. Y eso provoca situaciones muy dramáticas, lo digo, y siempre lo digo, y nunca me cansaré de decirlo, que yo estoy especialmente concienciado, porque, diré por suerte, porque me ha enseñado a muchas cosas, pero también por desgracia, porque he podido vivir in situ y prácticamente en directo situaciones muy complicadas, mi experiencia a través de la abogacía, del ejercicio de la abogacía y del acompañamiento a las víctimas de Valencia de Género me ha hecho ver situaciones absolutamente dantescas, y que nadie que tenga dos dedos de frente y que tenga un mínimo de sensibilidad puede desconocer que esa realidad existe, que esa realidad hay que atacarla y que esa realidad hay que cambiarla. Y en eso tenemos que estar absolutamente todos desde nuestros diferentes puntos de responsabilidad, que pueden ser responsabilidad individual, pueden ser responsabilidad en cuanto a representantes de las Administraciones, o puede ser responsabilidad en cuanto a padres, madres, hermanos, hijos, nietos, abuelos, que presencien, que vivan, que sufran esta lacra y que tengan la valentía, el amparo y el arrojo suficiente como para poder denunciarlo y para sentirse amparados por quienes tenemos la capacidad de poder hacerlo, que somos los responsables, los representantes públicos. Así es que un año más, mucho ánimo, un año más nos ponemos a vuestra entera disposición y un año más nos comprometemos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano y más, para que dentro de un año estos números sean mejores y para que dentro de no mucho espero y deseo de verdad de corazón que estos números directamente no sean. Así es que muchas gracias a todas por compartir este manifiesto, muchas gracias a todos los que hoy nos acompañáis en este acto y muchas gracias a todos los que de una manera u otra ayudáis a visibilizar, a afrontar y a intentar minimizar este problema real, este problema que requiere de esfuerzos especiales y esfuerzos directos. Así es que no os voy a decir feliz 25 de noviembre, porque es un día como este de conmemoración, no puede ser feliz, pero sí que en este ayuntamiento, en este equipo de gobierno y en estas ciudades tenéis un aliado para todo lo que necesitéis. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.